¡Gracias, Gerardo! ¿Cómo estás? Gracias, Gerardo. ¡Gracias, Gerardo! ¡Gracias, Gerardo! ¿No te conoces con el consejo de Calaporta? Gracias, Gerardo. ¿Cómo estás? Gerardo, decía, qué miedo, ¿no? Esto de debutar, si la gente supiera lo que es un debut teatral y un unipersonal. Mirá que me siento seguro, y he trabajado muchísimo, pero igual estoy temblando. ¿Estás temblando? Sí. Yo no sé cómo venís a un programa de televisión. Yo tampoco, me dijeron, ¿después o antes? No, pero en realidad iba a venir antes. Vamos para desearte buena suerte. Es sin alcohol, no tiene alcohol y es riquísimo. ¿En serio no tiene alcohol? No, 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 te prometo. Que es manzanita. No, 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 es una... Mirá, pruébalo porque es riquísimo. Un manzanita tiene un gusto riquísimo. ¿No? Sí, mas... Pero tiene un alcoholcito, no hay un alcoholcito. Es delicioso. Pruébelo cada mañana a cuatro cucharadas y va muy bien de cuerpo. Qué riquísimo. Este... Bueno, a corazón abierto. A corazón abierto. Él empieza, él desde el vamos... Está bien. Estés preparados a todos con los manos. No, 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 no. No me hagan fama de eso, no. Bueno, ¿y cuántos personajes... Pero viene engañado, eh. Viene engañado. ¿Por qué? Vino porque venía el ministro Cora. Y sí, pero a último momento avisó que no. Arrugó. Arrugó. Dijo que tenía... Mirá, estoy maternal hoy con vos, ¿ves? Ah, quiero decirte algo. A ver, diga. ¿Te acordás que en la última comida vino el doctor Alfonsín? Sí, cómo no. Hablamos bastante. Pero fue... Después me mandó su libro a casa. Ah, sí. Dedicado con... Ah, sí. Cordialmente. Un caballero, eh. Muy gentilísimo. Un señor, eh. Lo tiraron por abajo de la puerta y me lo mordió el... Es muy gracioso. Solo él le pasó. Te lo juro. Le iba a traer para que lo vea. Pero qué abertura en la puerta, gorda, por ahí. Ay, ay, sí. Porque, bueno, vivo en casa y hay una puerta que da la calle a calle, que hay un espacio. Vamos a recibir ahora al señor Osvaldo Quiroga, periodista y crítico teatral, eh. Adelante. ¿Cómo te va, Quiroga? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Un gusto. Bueno, muchas gracias. Me diré disculpas por el anuncio de ayer, eh. Nada que ver, eh. No, está bien. Con el tema, bueno. Pero lugar de amigos, eh, sí. ¿Cómo te va? Gerardo no conoce al consejero. Sí, bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Periodístico le iba a decir a usted, qué elegante está, qué buen traje. Eh, el lugar obliga, por favor. ¿Cómo anda Quiroga? ¿Cómo está trabajando, eh? Está con mucha actividad. Sí, sí. La verdad que sí, estamos tratando de hacer, de editar un suplemento de artes y cultura que la estamos editando. No tiene alcohol, es riquísimo. Bueno, gracias. Y bueno, Canal 2, Cablevisión. Sí, está en todos lados. Un programa de radio, de cultura en Radio América. Sí, sí, sí. Que tiene cinco horas de duración. Los sábados, lo veo los sábados. Los sábados, sí. ¿Cómo está la temporada teatral? ¿Cómo va? Bueno, acá está Gerardo Romano. Estrenando mañana, ¿no? A corazón abierto. Bueno, ahí. ¿En el Metropolitán 2? Metropolitán 2, sí. Sí. Bueno, yo creo que Buenos Aires es una plaza que ofrece de todo. Que uno tiene muy buen teatro y tiene muy mal teatro. Por supuesto. Como todas las grandes ciudades. Como todas las grandes ciudades, exactamente. Pero mucho teatro, ¿no? Pero mucho teatro. Fíjate que solamente podés compararlo con Londres, París y Nueva York. A que no acertás ni de cerca cuántas obras de teatro, ¿eh? ¿En este momento? Ahí en Buenos Aires es un sábado. No, no sé, no sé. Cuarenta. Ciento. ¡Qué barbaridad! Veinte. ¡Qué barbaridad! Un sábado. Yo veo las categorías, las miro, ¿eh? De teatro, digo. Qué impresionante. No digo, mis hijos... Sí, sí, sí. No, le estaba diciendo que le disculpaba, le pedía disculpas por la... Ayer, bueno, la venta, como decimos nosotros. El anuncio suyo lo hicimos, se hizo, bueno, sin pensar, hablando sobre el enfrentamiento suyo con Luisa Kuliok. No era esa nuestra intención, no es por ese motivo que lo hemos invitado. Igual no hay enfrentamiento. Yo no la conozco. No, y usted estaba programado ya de antes, ¿no es cierto? Lo teníamos ya invitado. Exactamente. Así que, bueno, a mí me gusta pedir... Hay que pedir disculpas cuando uno hace las cosas mal, ¿eh? No. ¿Cómo le ha dado a la obra? ¿Han despiadado fue? No, lo que ocurre es que, primero, no es una obra de Shakespeare, lo que hay en el escenario de Lola Membrives. Han sacado varios personajes y cuando se hace una adaptación hay que tener en cuenta un diálogo con la obra, un ida y vuelta con el texto. No se puede... No se puede hacer cualquier cosa. No se puede hacer una versión libre. Bueno, tan libre, tan libre que no tiene nada de Shakespeare. Al público le gusta, eh. Tengo la impresión que al público le gusta. Bueno, ojalá. Fueron muchas personas. Sí, ojalá haya gente. No, a mí me parece que fue. Yo la puse es que la llamé a Luisa para... Se trabaja mucha gente. Son esfuerzos muy grandes. Yo no sé si el espectáculo es bueno, no lo vi. ¿La llamaste? Sí, para solidarizarme. Tiene un poquito torcido. No, pero es por la oreja que tengo más arriba de la otra. ¿Usted es una oreja más arriba de la otra? Sí, por eso son como el gorro, para que se no se note. ¿Es verdad o no? Sí, en serio, se me está bajando una oreja. ¿Te hiciste cirugía estética alguna vez? La última vez que viniste estabas casi pelado. Bueno, tenemos un cuarto invitado. Lo recibimos. El doctor José Alberto Furque, ex abogado de la familia Morales y ex diputado por la UCR. ¿Cómo le va, doctor? Adelante. Se conoce con Gerardo Romano, el señor Osvaldo Quiroga, el concejal Laporta. Siéntense, todos señores hoy. Muy bien. Bueno, ¿cómo anda, doctor? Pero muy bien. ¿Bien? Bien, bien. Usted fue abogado de la familia Morales. Sí, fui abogado hasta hace un año aproximadamente, desde el año 1992, a fines del 92. ¿Vio nuestro programa? Ayer estuvo el señor Tevez. No, no pude verlo. Gracias, muy amable. El... No, vi parte al final. El dueño de Clibus, ¿no? El dueño de la... El ex Clibus, porque no se llama más. Usted está muy enfrentado con la doctora Zafe, ¿no? Yo no. ¿Ella con usted? No sé. Lo que pasa es que la doctora Zafe es una mitómana y cuando nadie... ¿Y mitómana? Cuando no coincide alguien con su visión de las cosas, entonces lo pone en el índex y lo calumnia, lo injuria, lo difama. ¿Que miente? ¿Miente? Vamos a ver algunas cosas del curso. Ah, vino con machete, va a machetear. No, traje la sentencia de la corte, porque la doctora Zafe y la hermana Peloni sostienen que José Alberto Furque cambió la calificación de la causa, lo cual es un disparate de todo punto de vista. Jurídicamente un actor civil no puede modificar calificaciones jurídico-penales en un proceso penal. La función del actor civil está muy limitada en todos los códigos de procedimientos del mundo, incluso de Catamarca, que es la versión del viejo código de Córdoba del año 40. Nuestro código del procedimiento oral de Catamarca del año 62. Y podemos probar hechos vinculados a la indemnización civil que se persigue en un proceso penal con motivo ilícito. No lo haga lo fácil, doctor. No podemos introducir discusiones penales. ¿Usted es abogado o no hay alguna abogada? Entonces la doctora Zafe miente. La doctora Zafe miente cuando afirma que yo caí. La corte de justicia, luego de un sobreseimiento del señor Luque, haciendo un ponderable esfuerzo jurídico-dialéctico, modificó esa resolución y convirtió el sobreseimiento Luque por vía de una casación que interpuso la acción civil y el fiscal, convirtió en un homicidio préterintencional. Tenemos que ir a la mesa. Todo me va a ser difícil. El préterintencional es más allá de la intención. Estamos tomando un libenza. Vamos a brindar con libenza. Que lo tenga. Ahí está. Blanco y rojo. ¿Y usted? Bueno, sin alcohol, ¿eh? Se puede tomar sin límites. Una novedad de gancia. Pero va a ser fácil, ¿no? Hagámoslo fácil para que todo el mundo entienda. Acompáñenme. Ya volvemos. Gerardo Romano. Actor. El señor Osvaldo Quiroga. Periodista. Crítico teatral. El doctor, ex diputado por la Unión Cívica Radical. Si estuviéramos en casa, ¿eh? Yo lo miraba a Gerardo y digo, mira el sex symbol. Él se lo puede permitir. ¡Mira el lujo que se da el sex symbol! No, es que ando medio. Está bien. Yo te entiendo. No creo que se escapen las ideas. ¿Cuántos personajes has hecho ahí, Gerardo? Los felicito a todos, ¿eh? Bárbaro. ¿Motivos? El aniversario del cordobazo, que fue ayer. ¿Ayer fue? Sí. 29 de mayo del 69. Ajá. Yo no lo recordé. Fue una fecha, ¿no? No se puede fijar. Porque ahí empezamos... Se empezó el tema de la... A sacudirse a la dictadura. No se recuerda. Ahí se derrumbó todo un esquema de manejo del poder, ¿no? Y siempre Córdoba, Rosario, La Plata. Y los cordobeses que siempre parecen tan delicados y puntillosos y serios. Pero ahí es donde se producen las grandes... Usted, ¿usted de qué provincia es? De Catamarca. Sí, pero estoy en Córdoba y vi en Córdoba. Por eso le noté acento tonada a Catamarca. Estudié en Córdoba y estaba estudiando cuando fue el episodio aquel. Bueno, les cuento qué comemos hoy. Antipasto de atún, lomo al champiñón con calabaza al gratén, todo riquísimo, y macedonia de frutas. ¿Ya estuvo en el programa alguna vez, Quiroga? Eh... Dos veces. Ah, dos veces, ¿no? El otro canal, me parece. Y tenemos individuales de moiré azul y servilleteros azules. ¿Usted se siente querido en el ambiente teatral, Quiroga, o no? Me parece que... Para romper el frío, ¿eh? Sí, seguro. Hay que empezar de entrada, hay que... Miren, últimamente no estoy dedicándome tan específicamente a la crítica teatral como cuando estaba en La Nación. Estoy más dedicado a todos los aspectos vinculados a la cultura, ¿no? Libros, teatro, cine... Ahora, eh... Yo creo que algunas opiniones de los críticos son casi, le diría, de sentido común. Con esto quiero decir que el público es quien puede corroborar, tanto en cine como en teatro, si el crítico está transitando un camino más o menos acertado, si el crítico tiene intereses que están por encima del espectáculo. Yo creo que lo más importante es la credibilidad. Cuando uno opina sobre un espectáculo, la opinión, a la larga o a la corta, generalmente la corrobora el público. Por distintos motivos. Por un motivo o por otro. Pero el público es quien finalmente tiene la fuerza como para mantener ese espectáculo. ¿Y las simpatías o antipatías influyen en una crítica hacia un actor, una actriz, un autor, un director? ¿En usted influyen o no? No, de ninguna manera. Yo he tenido personas que he criticado muy duramente. ¿Y son amigos suyos o no? Y después hemos, sí, podría dar nombres. ¿A vos te ha criticado, Gerardo? Me ha criticado bien, pero porque yo he trabajado... Bien. Bien. Pero yo no creo que sea... ¿Gerardo Modesto Romano? No. No. No, pero yo no creo que... No creo que... No estoy de acuerdo con lo que dice Osvaldo, en el sentido de que no creo que él esté libre de otras connotaciones, porque sería inhumano que fuera así. Pero sí me parece que los que los actores o los artistas construimos, y los críticos que tienen que emitir algo ante los demás respecto de lo que construimos, pueden ayudar a construir o deshacer. La actividad del teatro, que tiene 120, 140 funciones diferentes un sábado en la Argentina, en Buenos Aires, y esto es único en el mundo, el crítico debe ayudar y debe pensar que come de eso y que todos debemos comer de eso, porque el teatro es maravilloso y la cultura es fundamental. Y me parece que a veces se ensañan. A mí me parece que en el caso de Luisa se ensañaron, por eso la llamé, y sin haber visto el espectáculo y este... Pero qué curioso, ¿por qué habrá generado este ensañamiento, no? Bueno, eso es otro tema. Yo hace años que lo veía en Buenos Aires. El otro día me acordaba con Emilio Alfaro, una famosa anécdota que... Usted se metió conmigo en una obra que me aniquiló, me destrozó, pero por suerte anduvo bien, así que la gente me tocaba. Ah, te digo, te digo... Además, este siempre, siempre... Se llamaba Tobán. En el ámbito político se llama Pase de Factura. Siempre... No, no, pero perdón. Siempre, por ejemplo, siempre he dicho que este programa es magnífico. Bueno, está bien, está bien. En radio, en televisión, en radio... No, pero si yo no se lo recono. Los críticos están para eso. Yo me acuerdo, llevaba un vestido... Yo hacía como... Era un personaje, era bueno... Hacía de un cama que en realidad era una noble europea, una noble soviética, moscovita. Y entonces, una zarina. Y al final salía con un vestido, salía de esa harina realmente. Un vestido espléndido, esplendoroso, que me había hecho el sacerrano divino. Y dijo que parecía una de esas bahianas... De Bahía, ¿no? Que están vestidas de blanco, así algo así. Pues quiere que le diga yo nunca la ley. Menos más. Ahora se lo convienzo, públicamente. Bueno, lo hacían leer antes. Lo hacían leer antes. Si ha sido desfavorable, no me la cuento. Pero hay gente que se ocupa de hacértelo saber. Yo te voy a decir algo a Gerardo. Pero es lindo decir estas cosas públicamente. En algún lado estamos en la misma vereda. Por ahí en otro, no. No se trata de que uno viva de la profesión. Uno vive de la profesión. Precisamente porque es crítico. No hay cosa peor que un crítico cholulo, complaciente, cazador de autógrafos. Que abundan. Que abundan. Agentes de prensa. Agentes de prensa. Es decir, yo creo que la crítica le hace bien al teatro aquí y en cualquier parte del mundo. Fíjate lo que hace el New York Times con una película cuando no le gusta o con una obra de teatro. Ahora, lo que sí se puede cuestionar, y a mí esto me parece correcto que cualquier actor lo cuestione, es la idoneidad del crítico. Vos podés decir, ¿por qué criticás a Shakespeare si no sabés nada? Suponete. No es mi caso. Yo realmente... No, yo te hablo de la vida privada del actor. Jamás hablé de la vida privada de nadie. Jamás en mi vida. Yo no leí tu crítica de La Fielesilla domada, estamos haciendo unos chivos barbaros. No, no, no. Pero no leí la crítica de La Fielesilla. Yo lo que te digo es que leí una crítica de La Fielesilla en la cual a Luisa le decían que tiene un amo y señor, la extraña dama cosechará su siembra. Se está metiendo con otros trabajos. Ayer en Clarín... Bueno, vamos a dejar en paz La Fielesilla. Ah, está bien. Ayer en Clarín sacaron una notita sobre mi obra que no hacen notas ahora. No sé por qué motivo. Y resulta que leí y me desagradó bastante porque hablaba de que me operé la nariz, que me saqué una foto en una bañera, que estuve con fulana, que me separé de Sustano. Sí, sí. Toda una lista y yo hace dos años y medio me estoy imbatando para... No, pero no era crítica, era un comentario. No, era un comentario. Pero no era referente a lo teatral y al trabajo de uno. Sí, lo leí, yo lo leí esta mañana. Yo a mí me pareció nada. No, pero lo terrible es que además no te hacen nota ahora. Es una nueva disposición que ha hecho. Ah, ¿no hacen notas? Bueno, vamos a hablar un poco de política. ¿Quieren con el señor Laporta aquí, ya que lo tenemos a mano? ¿Qué son las cajas negras que han distribuido ustedes, que han repartido? Es algo que nosotros queremos de alguna manera ejemplificar, Mirta. Es una especie de... Cajas negras de la corrupción, ¿no? De símbolo, ¿no? Claro. Nosotros decimos que dentro de esa caja negra, que ha tenido un enorme éxito. Sí. Esta es la realidad. Ayer estuvieron en el 11, ¿no? Estuvimos en el 11, sí. Pero me contaban, por ejemplo, compañeros, que este fin de semana en Caballito y en Belgrano, una cosa insólita. La gente hacía como especie de cola, ¿no? Sí. Para retirar cada uno de su caja negra. Nosotros decimos que ahí se perdió la ciudad. Y que dentro de esa caja negra, que se puede desarmar. A mí me interesa mucho siempre tratar de dar no solo la mala onda, sino también decir qué es lo que se puede hacer en positivo, ¿no? Dentro de esa caja negra, nosotros decimos que ahí está la corrupción, ahí está la complicidad, ahí está la escuela shopping, ahí está todo lo que desfiguró estos últimos años de la vida política de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo ve la ciudad de Buenos Aires usted? Yo creo que ha mejorado bastante. Bueno, en este momento, Mirta, con toda franqueza... No, debe ser. Es por las elecciones, sin duda, ¿no? Sin duda, sí, sí. Pero se han hecho obras, ¿eh? Yo creo que en estos últimos tiempos... Aprovechemos, como digo yo, aprovechemos el momento. Mire, en este momento creo que se está haciendo una especie de maquillaje de la ciudad, ¿no? Sí. Yo lamento con toda franqueza no tener oportunidad de poder sentarme en una mesa a debatir con Domínguez. ¿Y por qué crees que no quiere debatir? Porque de repente uno queda medio como que está hablando en ausencia de él, ¿no? Sí. ¿Pero por qué cree que no quiere debatir? ¿Por eso que me dijo al principio? Yo creo que esa es una de las explicaciones, ¿no? Yo tengo ya una experiencia larga en los asuntos de la ciudad. Hace siete años que represento al pueblo de la ciudad. Y entonces no es fácil... Pero el Consejo Deliberante está muy cuestionado, ¿eh? No solo cuestionado, se ha escrito un libro del que yo, felizmente y felizmente para mis hijos, porque es lo único que les voy a dejar, yo ahí no aparezco en ese libro, que es el Palacio de la Corrupción, en nombre del libro. Sí, sí, lo he leído. Bueno, ahí usted ha visto, usted ha visto lo que ha sido este Consejo. Sí, yo creo que usted se salva ahí, y uno o dos más. Entonces, creo sinceramente, con toda honestidad, que el debate se ha convertido en una especie de exigencia ética, ética. Yo creo que este maquillaje que se le está haciendo la ciudad, florcitas, repavimentación... Pero bueno, era necesario eso. En muchos casos los vecinos no piden, ¿no? Está bien. No, no. Ay, los argentinos somos tremendos. Pero mire... Parlos porque hay bogas, parlos porque hay bogas. Es cierto, pero mire, todo lo que... Si lo pusiste, ponen flores. Mire, yo vi flores ahí en el obelisco y dije, qué suerte, una florcita. Está bien. Pero mire, en todos lados se han puesto esos arbolitos que le ponen esos tutores con palitos. Sí, sí, sí. Y en todos lados los chicos juegan al fútbol y los rompen. Sí, sí, sí. Parece que sí, los rompieron. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mire. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, mire. No piensan que los árboles crecen. Claro. Están hechos para que sea. ¿Sabe qué? Lo que yo más le critico a Dominguez, para los políticos. Sí. Esto es grave para usted, para Gerardo, para el doctor. Eso le preguntaba cómo es la cosa para saber. Esto es grave para todos los ciudadanos. Es agradable. ¿Qué es este Estado? Y usted también, usted también lo ha advertido, lo ha notado. Yo hasta ahora no lo he advertido como lo advirtió el chacho, pero he recibido indicaciones de gente que me ha dicho, ojo, mirá que vos tenés los teléfonos pinchados. Esto es muy desagradable. Sí, horrible. Y ojalá, ojalá... Además no es legal. ¿Qué usan estos métodos todavía? ¿Qué decía Quiroga? Es absolutamente ilegal. Pero absolutamente, claro. Es anticonstitucional, antidemocrático. ¿Será un delito? Eso no estoy seguro. Bueno, el gobierno actual no se caracteriza... Es delito. Es delito. Es delito. Sí, sí, sí. Está configurando. ¿Cómo es la figura? No sé. Es una figura penal que atenta contra la intimidad de las personas y contra el sistema de comunicación. Y gerencia en la vida privada. Y gerencia en la vida privada. ¿Qué va a decir usted? Que el gobierno actual, una de las características principales, es la falta de respeto hacia la justicia. Por lo tanto, esto sería un detalle... Y mire, lo del intendente que tenía sentencia fue tremendo. Pero el intendente en dos semanas... Eso le ha hecho más daño que la acusación. Exactamente. Que el proceso. Le ha hecho más daño. Es muy grave. Aprovecho este programa suyo para decir algo que ayer dije por otro medio, pero que no sé si tuvo la repercusión que seguramente va a tener en su programa. Usted sabe que el intendente no solo ha procedido en contra de lo que establece la ley orgánica municipal. Ha ordenado la subasta de un predio que supuestamente pertenece al municipio, pero que no está escriturado. Ajá. No existe escritura. Pero se dio marcha atrás en eso, me dijeron, que se le devolvieron los cuatro millones de dólares, no de pesos, a la persona que lo robó. Pero el acto de todas maneras lo robó. Pero que metió algún ilícito él. El ilícito. El ilícito. No haber hecho pasar la venta de este inmueble. El consejo del liberante como lo establece la ley. Claro, claro. Así lo establece la ley. Lo establece la ley. El juez Berger lo procesó por eso. Claro. Y además... Y la cámara lo revocó y tomó... No, la cámara anula. La cámara anula el autoprocesamiento. La cámara anula y tiene una hoja entera en la que dice, no estamos haciendo política. Por sostener... No estamos haciendo política, que es la cola de paja más inmensa que puede ser. De que la recusación... Además con una recusación absurda. Pero ¿salió en los diarios o no el aviso de la venta del edificio, del inmueble? En su momento salió. Sí. Pero fíjese qué ineficiencia que hay en este momento administrativa, ¿no? Pero que era remate, remate. Remate judicial. Remate judicial. Porque ¿cómo se saca remate algo que no tiene títulos? Esto es algo. Y además pasó por otro filtro. Él lo explicó acá. Por el filtro del Banco Ciudad. De aquí sentado lo explicó, ¿eh? Pasó por el filtro del Banco Ciudad. Yo lo interrumpí. Y tampoco ahí detectaron que no había los títulos legítimos que acrediten la posibilidad de la venta, ¿no? Pero a mí me dijo ayer una persona que le habían devuelto el dinero a uno de los propietarios de Alto Palermo, que eran quienes habían comprado. ¿Sabe por qué se paró esto, señora? Sí. Porque el Consejo Deliberante le inició una acción porque nosotros alegábamos que lo que se había hecho era contrario a lo que establece la Ley Orgánica Municipal. Porque si no se hubiera seguido adelante... ¿Y en qué se podría haber beneficiado, Domínguez, haciéndolo así? Es que la figura penal no interesa para... No, bueno, pero quiero saber además la intencionalidad. Porque si es para afanar es una cosa. Si lo hizo por convertir en una torpeza... Yo te digo con toda franqueza. Creo que aquí hay un acto de incapacidad total, ¿no? A usted lo dejó afuera, ¿no? Pero mucha gente decía que era porque algunos no iban prendidos en eso, algunos concejales. Mire, no sé, en ese caso... También se puede pensar así, ¿no? Pero fíjese que... Usted queda afuera, señor concejal. Estamos salvados, Romano, bendito. Espero, Gabriela. ¿Ustedes vieron el furcio del presidente, lo que dijo? ¿Esta mañana fue? Sí. ¿Esta mañana? Bueno, me río sola. En alusión a los trastos viejos que se renovaron en la Casa de Gobierno, el presidente Menem cometió un furcio diciendo, trastes viejos. Ha cometido tantos. Y luego, con mucho sentido del humor, dijo, me corrijo yo mismo, antes de que lo hagan ustedes. Y soltó una carcajada presidencial, llamémosle. Está llegando, creo, ¿no? Dejé el momento este, así que si podemos lo vamos a pasar. Voy a una pausa y vuelvo, señores. Ya estamos de vuelta. Gracias. No es nada malo lo que está diciendo. Es muy lindo lo que está diciendo. Bueno. Así que lo invito a que lo repita, si quieres. Sí, sí. Decía que respecto de Luis Abeira... Pero volvemos más atrás, si me permito. Porque yo le decía a Gerardo, nene, ¿te sabés la letra? Porque el terror, el trauma de los actores en Noche de Estreno es recordar todo el diálogo, ¿no? La escena más temida. Sí, sí. En tu caso no es diálogo, sino monólogo, ¿no? Porque no tenés con quién dialogar. Y entonces yo comentaba que en una oportunidad le pregunté a Luis Abeira, esa gran actriz argentina, le digo, Luis, ¿alguna vez te olvidás tú las veces que he colaborado con los autores? Como diciendo, cuando me olvidaba la letra ponía de mi cosecha directamente. Que en tu caso, bueno, vos también sos muy rápido para inventar. Pero sabés la letra. Sí, pero te asusta. Y entonces usted comentó, le cuento al público cómo vino todo. No, que una de las grandes satisfacciones de mi gestión en estos siete años es haber logrado que a Luis Abeil se la considerara ciudadana ilustre de Buenos Aires. Ah, sí, sí. Muy poquito antes de que se fuera de esta vida. Título merecido, que muriera. Sí, sí. Sí. Doctor Furque, ¿y usted quién cree que mató a María Soledad? Usted debe tener su versión al respecto, ¿no? Su teoría o su hipótesis. Bueno, como abogado, creer, quieren estar imputados hoy procesados. Luque y Tula. Yo fui abogado de la parte civil y asumí conscientemente esa representación. Luego de haber leído causa en la que en el momento eran 25 expedientes, 200 fojas cada uno, 5 mil y pico de fojas en total. Y llegué a la convicción de que tanto el señor Luque como el señor Tula tiene mucho que ver con el homicidio, con la muerte, con el crimen de la joven Morales. Podemos discutir aspectos tangenciales o vinculados al tema, pero no al tema central, a mi entender. Y, en definitiva, la Corte de Justicia, al despedirse sobre la cuestión, ratificó esta idea, esta convicción que yo tuve. ¿Sí? Y procesó por homicidio preterintencional a ambos. Pero están afuera. Claro, porque la calificación delictual Quiroga permite la escarcelación. Lamentablemente. ¿Y cómo cree usted que se produce la muerte de María Soledad? ¿En qué circunstancias? No hay elementos concretos en el expediente para firmar. No hay elementos, señora. El tema de María Soledad creo que debemos decir la verdad al país y a la ciudadanía de Catamarca. Hay un mito, María Soledad, y hay un episodio histórico, jurídico, que es el crimen y los elementos probatorios que obran en la causa. Los abogados tenemos que manejar lo mismo que los jueces con los elementos que hay en el expediente. Podemos escribir libros, hacer películas sobre el mito. ¿No le gustó la película? Perdón. ¿Puedo preguntarle? ¿No le gustó la película? No es mala. No es buena. A mí personalmente me gustó la película. Yo la vi a la película. La chica está muy bien. Sí, sí, me gustó. Parte del mito. ¿Pero por qué parte del mito? ¿Usted no cree que la película dice bastantes cosas ciertas? Señala cosas importantes. Ojo, señala. Un mito puede señalar cosas importantes. Pero ¿qué es lo que es en definitivo el mito? Si usted quiere, va a ser mejor que yo. Es la transfiguración de la realidad. Y a veces... Pero parte de la realidad. Parte de la realidad. Claro, parte del crimen, obviamente. Es un hecho innegable. ¿Por qué cree usted que se ha mitificado el caso, María Soledad? Por la impunidad. Por la injerencia del poder político, tratando de bollar elementos probatorios, a veces con mucha grosería y torpeza. Si se trataba de un homicidio preterintencional, vos que sos abogado, te darás cuenta, no tenías razón de ser todo este aparato de encubrimiento. Claro. Yo creo que estuvo... Es decir, había una impunidad muy grande que permitía todo esto. Tuvo mucha importancia la hermana Marta Peloni en la forma en que la hermana Marta Peloni llamó la atención... Las marchas del silencio. ...de todo el país a través de las marchas del silencio. Sí. No hay duda alguna. En un país donde... No hay duda que tuvo importancia eso. No hay duda que tuvo importancia. Hubo episodios incluso tan graves o más que la muerte de la joven Morales en la misma Catamarca, que pasaron sin pena ni gloria totalmente en el animal. A lo mejor el poder no estaba tan ligado, ¿no? Exactamente. Claro. Es probable. No estaba tan ligado. Es decir, el ingrediente político le dio la resonancia enorme que el caso tuvo. No hay duda. Aquí lo que molesta es la impunidad. Tiene razón lo que dice. No hay duda. Muchas gracias. Sí, señor. De todos modos, como abogado que soy, tengo que hablar de realidades. Tampoco puedo divagar. Una cuestión es hablar, hacer consideraciones jurídico-políticas del caso. Debemos señalarlo muy bien. Que a lo mejor no podemos probar. Y otra cuestión muy diferente cuando tengo que asumir una representación concreta en base a elementos que hay en un expediente. Ahora, lo que llama la atención tremendamente porque es como, a partir de esa sensación de impunidad que toda la gente tiene, y en el que este episodio de esta chica parece como el símbolo mayor, probablemente, de estos últimos años, ¿cómo es que el poder político de la nación no ha hecho el gran esfuerzo para asegurar un juicio absolutamente inobjetable y neutral? Bueno, no se olvide la porta que, en primer lugar, el episodio Morales generó una intervención federal. Se intervino el Poder Judicial. Sí. Pero siempre a mitad de camino, ¿no? Ah, bueno. Aquí me dicen que está el doctor Corach en el teléfono, así que a ver si me alcanza en el teléfono. No sé si fue o no, Quiroga, pero lo cierto del caso es que a nivel nacional era muy difícil por nuestro sistema jurídico. El ministro del Interior seguramente... Perdón, mira. Pero a nivel provincial también... Tengo que necesitar la atención si me lleva la puerta. Perdón, mira. Está el ministro del Interior en el teléfono, ¿no? Como digo, yo no es fragor de la lucha. ¿Cómo le va, doctor Corach? Bueno, buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué le ha pasado? No. ¿Sabes lo que pasa? Que visualmente las reuniones de gabinete duran menos, pero hoy cuando llegué a gabinete y di el temario me di cuenta que era mucho más larga de lo que nosotros habíamos previsto. ¿Cuál era el temario? Cuéntenos. Bueno, el temario era un informe del ministro de Economía que fue muy extenso. Luego un informe del ministro de Relaciones Exteriores, un tema de la Secretaría de Medio Ambiente, un tema de la Ministerio de Educación y además los diálogos que se producen, ¿no? Seguro, claro, claro. Yo le quiero agradecer muy mucho que sea invitado y disculparme porque realmente mi intención era concurrir. Tenía mucha ilusión en debutar en su programa. Bueno, es verdad que nunca había estado, nunca ha estado usted. Pero bueno, en otra oportunidad vendrá, espero, ¿eh? Cuando usted lo disponga. Aquí está el señor Gerardo Romano que tenía mucho interés en estar ahí frente a usted, ¿eh? Bueno, muy bien, yo tengo un gran respeto por el señor Romano como actor. Muchas gracias, lo espero en el teatro, doctor. No le guste. ¿Qué le espera en el teatro? Debuta mañana en el Metropolitan 2. Esto se llama un chivito en televisión. No, no, porque le va a gustar, por eso se lo digo. Bueno, dice que le va a gustar mucho, a corazón abierto se llama el espectáculo. Bueno, le esperamos a cualquier oportunidad, ¿eh? Adiós, doctor, buenas tardes. Bueno, muy amable, muy correcto, muy cordial y muy señor en haberse disculpado. Ustedes estaban hablando. ¿Me puedo decir algo? Diga, diga usted. Yo creo que con esto de la justicia siempre ocurre lo mismo. Los griegos tenían la doxa griega, que era algo así como la opinión generalizada. La opinión de la gente es que en Catamarca ha habido injusticia, corrupción, se ha ocultado un crimen y todos los que han desfilado por ese crimen han regresado a sus casas sin encontrar soluciones y después dan excusas de por qué no las encontraron. Esas excusas pueden ser muy atendibles desde el punto de vista, como usted dice, su especialidad jurídico. Pero para la gente, la gente somos los que estamos acá entre otros a lo mejor, para la gente está muy claro lo que pasó en Catamarca. Totalmente claro. Hubo un crimen vinculado con el poder y el poder político hizo todo lo que tenía que hacer para ocultarlo. Lo mintió, creó pruebas que no existían, le llegaron a poner droga al cadáver para cambiar la situación, como si esto tuviera algo que ver. La última autopsia que se realizó aquí en Buenos Aires, sí. ¿Usted cree que se va a descubrir? Y después todos damos excusas, pero la gente está harta, harta de que den excusas. Lo que la gente quiere es que se le diga... Yo no sé lo que quiere la gente, Quiroga. Yo no sé lo que quiere la gente porque Catamarca... La gente quiere a los culpables, doctor. Yo no sé lo que quiere la gente. Sí, no, no hay duda, pero yo no sé en definitiva lo que la gente quiere. Eso de lo que la gente quiere me parece una cosa, una gelatina sin contorno. ¿Pregúntelo, pregúntelo en la calle, pregúntelo. Te explico por qué, te explico por qué. La gente quiso el cambio de Sadi, lo echó Sadi, queríamos un cambio real en Catamarca. Y hubo un cambio de figuras solamente, no ha cambiado. El cambio de político corrupto. Sí, seguimos con un sistema nepótico, seguimos con sistemas corruptos en el ejercicio del poder, seguimos con impunidades. Ha sido un gatopardismo, dice usted. Puro gatopardismo. Y la gente, lo vio todo el país en la televisión, Quiroga, esto fue muy grave. ¿Por qué nepótico, si no está más los Sadi en el gobierno? Y bueno, pero no es necesario que estoy en la familia Sadi, puede estar en la familia Castillo, que es nepótica, que es la que está. ¿Es así la cosa? Cuando vimos por televisión, yo quedé aterrado cuando seguí el proceso, cuando un inepto juez, un juez inepto, que no tuvo la capacidad menor de ir al lugar del crimen, donde encontraban el cadáver, dijo dos o tres disparates contra Sadi, justificada o injustificadamente. El pueblo lo aplaudió y casi lo llevó en anda. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? El pueblo está harto de la dinastía de los Sadi. Es decir, el pueblo convierte la ineptitud en heroísmo, convierte la falsedad en heroísmo. Tengamos cuidado. Yo te he entendido, yo te he entendido. Lo que observa usted, doctor, me parece que está bien. Apunta a la cosa legal. Pero hay algo que me parece que es mucho más sustancial. El crimen de María Soledad ha sido un crimen contra toda la sociedad argentina. Toda la sociedad reaccionó. Y lo que pide la gente es justicia. La gente ha reaccionado por la impunidad. Y lo que se debe asegurar es justicia. La sociedad ha reaccionado frente a la ineptitud de los órganos jurisdiccionales, frente a la ineptitud de la corrupción de la policía. Coincido con ustedes, sería necio negarlo. ¿Usted qué piensa? Pero cuidado. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? ¿Podemos para cambiar esto solamente inventando otras falsedades, siguiendo los mismos caminos? ¿Quién la inventa, doctor? ¿Quién la inventa? Hay situaciones totalmente ficticias, totalmente irrales, que no surgen de la realidad. ¿Usted qué piensa de la hermana Marta Peloni? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo puede sostener la hermana Peloni con seriedad, con responsabilidad? Por ejemplo, Quiroga, pongamos las cosas en el su sano juicio. Es un tema que no lo quería hablar, pero lo voy a hablar con total libertad. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo puede sostener la hermana Marta Peloni, como lo hizo a lo largo de todo el país, calumniándome, injuriándome? Que Furke estaba en un pacto político, Sadi-Castillo, cuando fui adversario, enemigos de ambos. Porque yo cambié la calificación de la causa y la hermana Peloni es profesora de filosofía, es una docente, es una mujer instruida, que conoce el fallo de la corte. Conoce, yo hablé con ella cuando subí la causa, dice que no hay elementos. ¿Qué cree que la guía de la hermana Peloni? Para mí es una mujer extraordinaria, de una pureza, de una inteligencia. ¿Cómo puede sostener semejante cosa? Es muy querida la hermana Peloni. ¿Cómo puede sostener semejante cosa? Está bien. Pero dígame, ¿por qué usted cree que eso lo cambió? Había gente con los poñabajistas de Mussolini y sacaban la hermana Peloni. No las comparo, no las comparo, no lo comparo, no lo comparo, Quiroga, no lo comparo. Yo lo que estoy señalándole es que el pueblo puede equivocarse. Yo no sé si se equivocó o no con Marta Peloni. ¿Por qué no la quiere hablar Marta Peloni? ¿Qué le hizo usted? Parece calumnia, señora. ¿A usted lo calumnió? Me calumnió, me calumnió. No es un buen negocio tener como enemiga a la hermana Peloni. Pero por supuesto. Porque la gente cree en ella y lo quiere. Pero por supuesto lo sé. Así que si ella le dice cosas malas a usted va a provocar dudas. No, pero además, Gerardo, yo creo que la hermana, sinceramente lo digo con toda sinceridad, y no por ponerme simplemente en la vereda de enfrente respecto a lo que usted dice, me parece que es un símbolo, de alguna manera, frente a este escándalo... Nadie discute eso. Nadie discute la puerta. Lo que yo sostengo es lo siguiente. La nobleza de un fin no purifica medios a veces inobles que se utilizan. Esto es lo que quiero señalar, Quiroga. Esto es lo que quiero señalar. Yo en aras de la búsqueda y de la averiguación de un crimen, de la denuncia de connivencias políticas en el ocultamiento de ese crimen, no puedo ensuciar a media humanidad cuando esa otra mitad de la humanidad no tuvo nada, absolutamente nada que ver con ese crimen. ¿Usted era amigo de los sadis? Y cuando esa media humanidad fue un adversario asésimo. ¿Qué entiendo cuando le hablo? Porque usted está cometiendo un error gravísimo. Un absurdo. Perdón. Me resulta extraño porque pienso que usted es un caballero. Cuando una dama habla se le presta atención. Perdón, perdón. Voy a un corte y vuelvo enseguida. Disculpenme, señora. Estaba exaltado nada más. Me encanta su personalidad. Porque dice, ay, mañana hago una transexual. Mañana por el programa, a eso se refería, ¿no? Sí, acá no se puede, no hay identidad sexual. O sea, no se respeta ese derecho constitucional. Es un derecho natural, ¿no? ¿Y hacés en la obra un transexual? Una mujer ya, porque fue antes hombre, supuestamente. Pero bueno, tenía un pene diminuto, muy poco senos y un poquito de barba. Ese era su drama, pero sentía íntimamente que quería ser mujer. Y eso, pero tenés que ir fuera del país. Y en Chile, ¿no? Mañana viene a un doctor que opera. Y no te dan documentos. Ah, no te dan documentos. No te dan documentos, acá. Se calmó, doctor. Disculpenme, señora. No era mi propósito. Está bien, no mentira, disculpa. Pero mire, para una mujer, conduzca o no un programa de televisión, cuando tres o cuatro veces intenta hablar y no le llevan el apunte, ¡ay, se pone! No lo oí, estaba... Así que mil perdones, yo también por haberle hecho la observación. La Porta. Tengo una fractura de Peroneque por una pérdida de agua en Figueroa Alcorta, a la altura de los puentes. Me hacen reír, chica. Nadie se hace cargo, ni la Municipalidad, ni Aguas Argentinas. ¿Qué hago, Juan Pringles? Y esto es la Municipalidad que tendrá que hacerse cargo. Y hay una responsabilidad. Deja un teléfono, ¿lo quiere llamar? Sí, con mucho gusto. Bueno, llámelo al señor Pringles. Pero, ¿sabes cuántos casos de estos hay en las salas de guardia de los hospitales? Me imagino, muchísimo. Y esto es como consecuencia de todo lo que se ve en la calle, de la ruptura de veredas, de todos los inconvenientes. Así que bueno, con mucho gusto lo voy a llamar. ¿Y usted va a arreglar todo eso si es intendente? ¿Va a solucionar todos esos problemas de los ciudadanos? Mire, yo creo que la obligación es... ¿Va a tener plata? Yo le voy a decir una cosa como ciudadana, que paga sus impuestos. Yo siempre digo esto porque es bueno saberlo. Que siempre nos prometen tantas cosas, y nos dicen tanto. Y yo voy a hacer tal cosa y tal otra en los hospitales. Yo le digo, me cuido tanto de prometer. Y los comedores escolares, y la ciudad, y la seguridad, y la justicia, y la salud. Y después, cuando son gobierno, cuando están arriba, ni te saludan. No, no, no. Pero mire, yo me cuido mucho de prometer lo que trato, sí, de mostrar una coherencia en el ejercicio de la función pública. Lo único que me va, digamos, a distinguir de lo que he hecho hasta ahora con relación a lo que voy a hacer después, es que hasta ahora he sido legislador y luego seré un ejecutor de cosas que vengo tratando de hacer. ¿Pero va a tener plata para hacer todo eso? Esa pregunta es bárbara. La pregunta del millón, como decíamos nosotros de chicos. La ciudad de Buenos Aires tiene un privilegio respecto de los otros distritos del país. El presupuesto de la ciudad, el 95% del presupuesto de la ciudad, se paga con la plata que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que con austeridad, con transparencia, con honestidad, con sensatez, estableciendo prioridad para la ejecución de las obras, ofreciendo realmente la posibilidad de una participación a la gente para el control. Esta es una ciudad sin controles, señora. Esto es algo gravísimo, gravísimo. ¿Y el problema después con las internas, con los gremios, con los sindicatos? Seguro que vamos a tener problemas, yo no tengo ninguna duda. Pero tengo otra ventaja sobre los otros candidatos. Yo no tengo ataduras sobre el pasado. No tengo por qué rendirle cuenta a ningún empresario ni a ningún dirigente sindical respecto de lo que voy a hacer. Esto creo que es muy importante. Porque me he cuidado en estos siete años de no tener ningún tipo de ataduras. Y esto creo que a mí ahora me pone en un lugar de privilegio. Lo digo con humildad, pero lo digo con toda sinceridad. Bueno, campaña contra Laporta. La inició la juventud radical mediante unos afiches que reproducían una nota a favor del proceso y que tenía adjetivos laudatorios hacia el general Videla. La nota cuestión fue publicada en La Vanguardia, diario del Partido Socialista, cuyo subdirector era Norberto Laporta. Laporta argumentó que quien decidía la inclusión o no de un artículo era el director de este diario. A la vez que le recordó al doctor de la Rúa que éste le había enviado una carta de felicitación al doctor Américo Guioldi cuando fue nombrado embajador del proceso en Portugal. Pero mire todo lo que sacan a relucir. Realmente esto ha sido lamentable. ¿Esto le dolió a usted? Me dolió porque además esto ya no es un golpe bajo. Esto es otra de las infamias como hablábamos antes en la presentación de su programa y de este almuerzo. La verdad es que hay otras cosas que podríamos agregar. En el momento en que nosotros como partido y uno a los partidos los acepta sin beneficio de inventario, los acepta como son, un partido centenario sobre todo, con 100 años de vida, con sus errores y con sus virtudes. Y en ese momento, realmente, cuando nosotros estábamos haciendo nuestra autocrítica como partido, cuando estábamos reconociendo los errores que se habían cometido por el apoyo de algunos dirigentes al proceso, el doctor de la Rúa, que es el mandante de esta campaña, estaba ya dispuesto a votar favorablemente el punto final y la obediencia debida. Sí. Entonces, me parece que hay una contradicción tan grande en esta campaña que ha hecho que incluso... Bueno, pero una cosa no quita lo otro. Es cierto, pero termina en este episodio. Termina en que ayer... Pero usted dijo cosas, digamos, fue algo laudatorio respecto a la vida. Nunca, nunca, Gerardo. ¿Qué hizo en la dictadura a la puerta? Nunca admitiré el genocidio ni el terrorismo de Estado. Nunca me conté entre aquellos que decían por algo será. Nunca estuve en esa posición. ¿Tiene plata la puerta usted? No. ¿Es honesto? Hago un juicio de residencia y ganaré las elecciones a todos. No tengo plata. ¿Y al que tiene visto? Y sin embargo soy feliz. ¿Chacho sigue sin plata? Sí, sí. ¿Chacho Álvarez sigue sin plata? Y creo que es feliz lo mismo que yo, porque se puede ser feliz sin tener plata. Yo sé que son honestos ustedes. Esta es la realidad. Bueno, ¿sabe cómo le dan las encuestas? De la Rúa, 33,8. Norberto Laporta, 28,5. Mucho, ¿eh? Agresivo mucho. Sí, y espero... Jorge Domínguez 13, perdón, discúlpenme. Sí, perdón, señor. Gustavo Vélez 10,1 e Indeciso 7,3. Esos hay que conquistar los indecisos. Usted, mire, déjeme que diga una cosa. Yo creo en las encuestas. Lo digo con toda franquicia. Te voy a decir la posibilidad de que este canal así que haga una cosa pluralista y que uno puede decir. Y tu programa. Vos sabés que estoy en una lista negra. ¡Epa! En Telefe. Hay listas negras. Sí. Vos sabés que fui al programa de La Tota, de Videomach. Sí. El que hace Miguel del CEL. Sí, el de Miguel. Salió bárbaro. Lo grabaron y después no salió al aire. Y después, bueno, pedimos para ir al programa de Susana Jiménez. Sí. Como venimos acá para... Sí, sí. Por aquel episodio... Por aquel episodio... Sí, por aquel... No, el dueño. El mayor accionista. Porque cuando prohibieron la marca del deseo, yo no me quedé callado. Y dije que me parecía mal y que era un canal censurador, canal K. Yo pensé que era por la marca. Y eso, sí. Ah, pero qué ridículo. Sí, pero a mí no me importa que no me den trabajo. Yo las he oído. A mí no me importa que no me den trabajo. Desde esta época, además, cuando hay muy poco trabajo general. Pero... Les trabajaría gratis con tal de cambiar ciertos programas. Pero... Lo que me parece mal es que un actor no pueda... Pero mirá, yo la conozco a Susana. Susana Jiménez. Y ella... Es raro, ¿eh? Porque ella remete con todo, ¿eh? No sé qué... No, no, no. Aunque el canal le diga que no. Yo la conozco muy bien y sé que... Que bueno, que ella pasa por encima de esas decisiones, ¿no? Que es una mujer de decisiones. Sí. Lo mismo me hizo saber a mí, pero... Si manejas el programa, vos tenés que tener la libertad. Lo mismo me hizo saber a mí, pero la cosa es exactamente como te la digo. Pero qué barbaridad. Y también de Editorial Atlántida, sí. Ah, debe ser por ese tema. Sí, sí, sí. Todo el mismo tema. Por la marca del deseo. Así que, sí, bueno. Bueno, yo en cada lugar que voy me gusta decir que es una actitud fallista del señor Simonsini de Telefe con un actor. Es una actitud absolutamente fallista, la lista negra. ¿No, Quiroga? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Es como lo comentan vos. Es como lo comentan vos y soy una barbaridad. Y si no, pues, el día que me vayas en Telefe, avísame. Es una barbaridad. Es una barbaridad gente. Y decime mentiroso. No, no, no. Digo que por ahí cambian a partir de esto que vos decís. Ah, no lo sé. Sí, quizá cuando los acusás así de fascista y de lista negra del señor Simonsini de Telefe. Yo que he pasado por tantos gobiernos, esto de las listas negras, uno cree que ya no existían, en plena democracia. Qué cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo he pasado, te digo, por... Pero, ¿qué será eso? Que te molestará que uno diga lo que piensa. El gobierno de Perón existía las listas negras. Se decía, cayó en desgracia. Pero en el gobierno de Perón existieron siempre, de punta a punta. Sí, sí, sí. Caíste en desgracia. Si hay un gobierno fascista fue el de Perón. Siempre que... Claro, pero estar prohibido en un gobierno dictatorial es una cosa. Pero en una democracia es muy duro, ¿no? En una democracia, y aunque sea una empresa privada, no la puede manejar como una estancia, como una corporación. Es un medio de comunicación. No, porque es un medio, exacto. Es un medio de comunicación social. Y por aquello de que caiga autor. Y menos por algo personal. Claro, porque yo le caiga mal porque esa... A ver, ¿qué dice el señor Laporta? Me solidarizo públicamente con tu situación. Y todos. Lo digo porque no quiero... Lo voy a dar mi voto. No tengo ni idea quién vota, ¿eh? No, no, no. Pero si es solidario conmigo, usted tiene que ser solidario con todos. Así es. Así que vamos. Y sobre todo en estos casos en donde juega la libertad. Me tomó de sorpresa. Los derechos y las garantías de cualquier ciudadano. Sea Gerardo Romano o sea Juan Pérez. Lo digo con toda franquicia. Bueno, le va a ir muy bien en el teatro a Romano. Estoy segura, segura que te va a ir muy bien. A pesar de eso, ¿sí? Porque la gente es lo que percibe a veces. Sí, sí, sí. Romano, esos mensajes del público. Sos mi ídolo, excelentes, todos los... Sí. Se lo digo todo el día. Y dijiste hace 30 años que lo digo. 30 años que lo digo. ¿Y querés que te diga? Siempre tiene éxito. Sí. Ya ves cómo se ríe. La Porta, mi cariño de siempre, Vicky Gordillo. La Porta, soy paraguaya, hace 38 años que vivo aquí. ¿Cómo puedo hacer para votar en las elecciones, Lucía de Santelmo? Ahora ya no es tiempo de anotarse. Claro, ya no. Pero tiene que ir y registrarse en un padrón de extranjeros que hay en el Palacio de Justicia. ¿Hay un padrón de extranjeros? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno saberlo, ¿eh? Sí, señora. Entonces, señora Lucía. Para la próxima vez. Quiroga, lo felicito por su programa de los sábados, Mabel de Villa Rita. Gracias, Mabel. La Porta, le deseo toda la suerte. Jorge Alicata de la revista Aquende. Mirta, la veo todos los días, la admiro mucho por su recomendación. Voy a ir a ver a Carmen Flores cuando venga acá Viviana de Rosario. Ah, creo que van a Rosario. Sí, vaya, vaya. Quiroga, lo felicito por sus críticas. Está muy bien que no se case con nadie, dice Lucrecia de Olivos. Doctor Furque, por favor, hable más claro. Me hace recordar a unos versos de Darío. Que nubiles canéforas te ofrenden el acanto. Del que solo se entiende la palabra qué. ¡Qué humor! ¡Qué humor! ¡Qué humor! Bien. ¿Quiere ver usted de la doctora Lila Saffet? ¿Cómo? A ver, señor director, por favor. Mire allá el monito. El doctor José Alberto Furque, como mi sucesor en una estrategia planificada con la hermana Peloni. Alguien me dice una vez, cuidado con ese valijero textual, puede vender la valija. Así nomás fue. ¿Por Furque, doctor? Por Furque. Sí, señor. José Alberto Furque dijo en un programa televisivo masivo, este es un caso de préterintencional. ¿Cómo terminó Furque? Un hombre asociado al sadismo, en una campaña política del año pasado. Y bueno, en ese interín, alguna quinta columna, más precisamente dos o tres personas de las llamadas mujeres catamarqueñas, comenzaron al lado de... ¿Qué significan las llamadas? ¡Ay, qué lástima que no salió! ¿Qué significan las llamadas? Pero es fuerte la acusación, ¿eh? ¿Cómo no? Pero viene eso, señora. Sí, sí, sí. A ver, haga su descargo. Es muy grave lo que está pasando en el país. Sí, sí, sí. Por eso, mi pasión y mi fervor la aporta. La misma pasión que vos pones cuando estás defendiendo valores y principios. Yo, en el año 1992, señora, trabajando activamente en la profesión, recibí la visita en mi estudio, que lo tenía en mi domicilio particular, del matrimonio Morales. Ada Morales y Elías Morales. Luego recibí la visita de la doctora Safe, de la hermana Marta Peloni, para pedirme que asumiera la representación de la familia Morales como doctor civil en aquel proceso penal, en razón de que la doctora Safe estaba agotada y no quería seguir en la causa. La comisión de padres, integrados incluso por algunos abogados como la doctora Tula, ex magistrada judicial de Catamarca, jubilada como jueza del trabajo, me solicitaron lo mismo. Yo les dije que no tenía confianza técnica en la causa. Que no, por la información extrajudicial que tenía, era muy difícil lograr condena alguna. Que, sin embargo, me ofrecía estudiar el asunto. Me llevaron las fotocopias del expediente, colaboré en la extracción de esas fotocopias, no cobré un peso, ni tampoco acepté colecta alguna para asumir esa defensa. Y luego de leer los 25 cuerpos, llegué a la conclusión de que lo único que podíamos lograr y que teníamos que pelear duramente era conseguir un auto de procesamiento, con lo que se nos abría la puerta para el plenario, es decir, para el debate oral y público que vimos luego en la televisión y que lamentablemente se frustró. Hasta ese momento, señora, era un hombre absolutamente confiable para la doctora Zafe, como acabo de señalar, y para la hermana Pelón. Obviamente que, al leer la causa, tuve muchísimos reuniones con ellos. Hablé con pretendidos testigos, con testigos clave, hablé con muchísima gente porque me puse a estudiarla, no podía hacer un papelón en semejante asunto por la trascendencia pública que el caso tenía. Y les dije, la sensación que yo tengo que esto puede terminar en la mejor de las hipótesis para nosotros en un homicidio preterintencional. Bastó que yo afirmara esto, que estaba en contradicción con la tesis de la doctora Zafe, de la hermana Peloni, de que el asunto era homicidio calificado de violación seguida de muerte para que me convirtiera en un enemigo de ellos. Yo jamás fui amigo. ¿Dónde encuentra la preterintencionalidad? ¿Por qué usted afirma la preterintencionalidad? ¿Es un delito así, un homicidio? Este fallo, te lo puedo dejar, de la corte de justicia de Catamarca, de este gobierno. No, evíteme eso, por favor. Señala que al no haber elementos contundentes, concluyentes en la causa, con relación a la intención homicida, no quedaba otra salida al tribunal en función de tres indicios. La corte habla de tres indicios. Indicios de mala justificación de Luque. Indicios. Indicios de presencia en Catamarca. E indicios de autoridad material del hecho. No puede llegar a otra conclusión de que tuvieron participación, pero no estaba probada la intencionalidad homicida, la intención de matarla, de que la chica la habrían llevado para matarla. Y, por lo tanto, caen a la figura más benigna, que es el homicidio preterintocional. Razonamiento político. Pero usted, pero usted... Claro. Salió escarcelado. Salió escarcelado, puede pasear libremente, uno puede ir a tomar un cafecito y encontrarse con el asesino. Pero no se olvide, Quiroga. Me consta si... ¿Cómo que no le consta? ¿No le consta? Me consta si... Señor, señor. No le consta. Me consta si el encubrimiento, pero no me consta saudales de dinero. Ah, no le consta eso. No, Quiroga, no. Por ahí no es nada. Usted se cree que se puede cambiar el testimonio de toda la gente que se cambió el tribunal. Me parece que usted busca una naturaleza legal detrás de lo que hay un crimen espantoso. Hay un crimen espantoso. Me parece que acá no. El detalle legal me parece que no sirve, ¿no? La Porta, yo coincido con el crimen espantoso. Pero La Porta, yo fui abogado, tenía que valer con los elementos que tenía. Pero esto coincido del crimen espantoso. ¿Qué piensa el doctor Ortiz Iramayí? Pero usted escuche, escuche. ¿Qué piensa esto en términos...? Perdón. Perdón, perdón, señora. Porque a mí me interesa su opinión con respecto a Ortiz Iramayí. El doctor Ortiz Iramayí fue un juez designado por el gobierno del Frente Cívico y Social. Primero punto. Juez jubilado por el Frente Cívico y Social. Segundo punto. Hombre de total confianza del Frente Cívico y Social. Tercer punto. Sin conexiones visibles, objetivas. Venía de la justicia, había sido fiscal en la época del proceso militar. Con el sadismo. De orientación peronista, pero no sadista. Le advierto a esta altura, frente a las imputaciones calumniosas de la doctora Safe, que yo jamás fui justicialista. Soy afiliado radical. Fui diputado nacional por la Unión Cívica y Radical. Durísimo adversario del sadismo. Hay infinidad de artículos en ambos diarios de Catamarca. Cartas en la Nación. Proyectos parlamentarios. Y obviamente no estuve con el señor Castillo. Porque el señor Castillo había sido gobernador de facto y consideré que era una claudicación ética de la Unión Cívica y Radical levantar esa candidatura en un momento en que estaba conmovida la sociedad por el episodio de la muerte de la joven Morales. Justamente para terminar con el poder corrupto y nepotico de los sadis, levantábamos a un exponente del proceso. Y me aparté del radicalismo y no apoyé a Castillo. Le preguntó que pensaba de Ortiz Iramayl. ¿Qué opina de Ortiz Iramayl? Fue la acotación porque si no se me escapaba. Usted se va. Yo creo que Ortiz Iramayl hizo lo poco que pudo hacer. ¿Qué puede ser un juez, señora, cuando a la puerta del tribunal donde están deliberando hay turbas que diariamente acosaban? Turbas, turbas, turbas. No, no, me voy. El pueblo reclamando justicia como turba. No, yo reclamando justicia, pero hay modos de reclamar. No me peguen. No me peguen en televisión. No me peguen en televisión. La justicia se estaba realizando. No había ni siquiera... ¿Pero por qué utilizó la palabra turba que es peyorativa, que es despectiva? Les explico. ¿Sabes lo que está podrido? La gente está harta de la injusticia. ¿Por qué, Quiroga? Les explico por qué, Quiroga. La gente está harta de la injusticia. ¿Qué puede ser...? ¿Sabes de lo que estoy harto, doctor? Estoy realmente harto, saturado. De la retórica. De que, por ejemplo... Yo estoy harto del engaño colectivo, Quiroga. Yo estoy harto del engaño colectivo. Y de vender globos colectivamente. Bueno, pero usted quiere que se esclarezca o no la cosa. Claro que quiero que se esclarezca. Pero a dar la decisión que no. Me pareciera que no quiere que se esclarezca. Un crimen no significa condenar o no significa pedir tribunales populares. ¿Dónde están los tribunales populares? ¿Dónde están los tribunales populares? La condena pública, que se dijo, se sostuvo. Quiero la condena pública. No me interesa la condena. No podemos terminar. A lo mejor no lo vencimos. Hablando de terminar se me termina el programa. Sigue, desgraciadamente. Sigue otro. Hablando de terminar se acaba el programa. Discúlpeme, doctor Furke. Usted es muy apasionado. En todas las cosas de la vida es así, tan apasionado. Capta lo que le quiere preguntar. Vamos a escucharlo a Gerardo. ¿Eh, Gerardo? Un pequeño monólogo. Ah, sí, no, muy breve. A ver, a ver. Un pequeño monólogo de A Corazón Abierto. Apenas yo te amale el noema, a vos se te agolpará el clemizo y caeremos en hidromurios, en salvajes zambonios, en susta a los exasperantes. Cada vez que yo procura relamar tus incompeluzas, me enredaré en el grimado quejumbroso y tendré que embulsionarme de cara al nóvalo, sintiendo como tus abnillas se van espejumando, apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendida como el trimalciato de alguna manera en que le ha dejado caer unas fílulas de cariocón. Y eso será apenas el principio, porque en un momento dado vos te tordulearás los urgalios y consentirás en que yo te aproxime suavemente, mis orfelimios. Y apenas nos entreplumemos, algo como un hulucordio nos extrayustará, nos enclestoriará y, para movidos que seamos, de pronto seremos el clinón, la estarpurosa convulcante de las Mátricas, la jadiollante en boca pluvia del orgullo de los espromios del merpasmo, en una sobriumítica argopausa. Eboé, eboé, eboé. ¿Le tengo que explicar qué es ese güey? Esa es la descripción del amor, de un acto de amor sexual de Julio Cartaza. Ajá. Está en el capítulo 63 de Rajuela. Maravilloso. Maravilloso. Eso es para Zafarra Censura. Maravilloso. Ah, ¿tuviste problemas con...? No, no, no. No, no, no. Yo sé, querido. Sí, sí. Tuviste problemas de... ¿De qué me dijeron? De texto. Algunos textos eran muy fuertes o muy agresivos. No, todos son muy fuertes. ¿Pero tuviste algún problema o no? No, no, ninguno. No, no. Los empresarios son este caballero y espadones y me dieron absolutamente... Nada, total libertad. Sin ningún tipo de limitación. Está musiquita, espere. ¿El living del amor ya tenemos que ir? Norberto Laporta. Nadie me votará por mi pinta, dice en la revista Noticias del dieciocho. Ayer diga usted que le gritan. Aguante fiera. Aguante fiera. No sé por qué me dicen fiera. Aguante fiera. Aguante fiera. Bueno, lindísimo. Bueno, tenemos que ir al living, ¿eh? Sí. Queda mucho para hablar. ¿Quiere decir algo, Quiroga, usted? Quiero recordarle a la gente sus programas. Diga usted, ¿eh? No, mi programa es... Que es a los sábados de 15 a 19, el programa El Refugio de la Cultura, que es excelente. Gracias. Que lo abre Mirta Alegrana a través de una publicidad. Sí, sí. Y Radio América también, ¿no? Qué bueno. Que le agradezco mucho estar aquí porque es un programa fabuloso. Bueno, muchas gracias. Y quiero aprovechar simplemente no para hablar de mí, sino para testimoniar mi afecto y mi amor por la hermana Marta Peloni. Bueno. Que creo que es una gran mujer y un ejemplo de lo que debe ser una religiosa para mí. Un ser querible. Un ser muy querible. Sí, sí. Hay que aportar. ¿Qué hace a la puerta? No, que ahora que lo escuchamos a Luisito Aguilé, yo le estaré eternamente reconocido porque saludando con toda su compañía en oportunidad que yo fui a ver la obra que le estaba dando hace muy poco tiempo. Sí. Ah, por las calles de Madrid, tres o cuatro. Exactamente, sí. Me dedicó la función de ese día. Ah, sí, sí. Públicamente. Cosa que no es muy común en alguien que está así en la función. Ah, sí. Bueno, Gerardito, tenemos que irnos, querido. Toda la suerte del mundo. Él es como un parto, es un debut en teatro como un parto. Sí, sí, sí. Mañana sos parturiento. Sí, sí, estoy con dolores que no puedo más. Pobrecito. Bueno, pero recién te preguntabas, Quiroga, ¿cuántos personajes hace? Hago diez personajes. Diez personajes. Es muy fuerte la obra. Creo que el que tenga ganas de reírse y de emocionarse. ¿Es buena? Ah, ¿se llora también? Sí, se llora. Te pregunta, mirá lo que te pregunta. Sí. Bueno, porque él sabe. Él va a decir la verdad. Y yo, si no, no me hubieran mentido. Hace muchos años que estoy trabajando y la gente que me acompaña, Sarudiansky, Emilio Alfaro, Torremolino, Ordano. Tengo mucha trayectoria. 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 En el vivero, Mario. ¿Dónde anda el crotón? Ahí está. Estaba sobre la mesa. Y cosméticos y shampoo. Bueno, enseguida estoy con ustedes. ¿Cómo está? ¿Está pensativo, doctor Furke? No, estoy muy bien. Ah, bueno. Bueno. Era un amplio lector de tus noticias. Notas de la Nación. Señor Laporta, buena suerte entonces. Muchas gracias. Todavía un mes de campaña. Qué horror. Dios mío. Demasiado que va a ser. Pero hay que apechugar. A mí me quisieron poner como candidata. Tendencia. Sí, lo sé, lo sé. ¿Sabes? A noche fui al teatro. Y la verdad es que estaba preocupado, le digo. Más que con nosotros. Y a la salida la gente me decía, Mirta, debía haber sido candidata a usted. ¿Quién te ofreció, Mirta? A mí me ofrecieron. Ah, no contás. Se cuenta. Bueno, enseguida estoy con ustedes. Gracias, Quiroga. Lo voy a ver el sábado, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. No. 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 No.